¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no aprenden más, señores? Por ningún motivo de la vida, por ningún motivo de la vida, aprenden más. No hay forma que aprendan más. No hay manera. Se llevan puestos las paredes 40.000 veces, se revientan la cabeza y Hollywood vuelve a hacer otro remake de otra película clásica. Meant Gears o Chicas Malas, como quieras decirle. Acá la conocemos más como Chicas Malas, por cierto. Un remake que nadie pidió, porque nadie lo pidió. ¿Vos querías un remake de esto? ¿Vos querías un remake de esto? Yo no quiero más remake de por sí. Estoy harto de los remakes. Harto de los remakes. Y que encima ahora la van a destruir, porque vos sabés cómo es Hollywood ahora. Vos lo sabés. No es precisamente la película más grosa del mundo, pero ahora no va a llegar ni siquiera a la mitad. ¿Me entiendes? Una mierda. Parece que ya no quedan creativos que sean capaces de escribir una buena historia, chabón. No queda uno. No queda uno. No hay uno dando vuelta, aunque sea por ahí, o están muy ocupados. Son tan pocos que están tan ocupados haciendo otra cosa. Porque una vez más están usando un clásico para profanarlo, adaptándolo a las audiencias modernas. ¿Te gusta cómo suenan audiencias modernas? A mí no. A mí me genera automáticamente un dolor de panza y me van a ir al baño, para que te dé una idea. ¿Dónde carajo están todas esas audiencias modernas? Yo no las veo. No las encuentro. No hay forma que encuentre audiencias modernas en ningún lado. Lo busqué en Google. Google me dice que no hay resultados. Una sola página apareció. Cuando entré, 4-4-4 no fun, hermano. No haya... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Búscalas? ¿Dónde están? No las encuentro. ¿Las habrán secuestrado, quizás? ¿Las habrán abducido, quizás, en algún momento, alguna noche oscura, por ahí, dando vuelta? ¿En el medio del campo? ¿Andás a ver qué carajo hicieron? ¿Se llevaron dos vacas? Y bueno, si están en Argentina, capaz se hayan llevado más, porque la carne está más cara que la bosta. Así que capaz se hayan llevado un par de más. Bueno, las buscamos por todas partes. No están. No sé. Honestamente, habría que pegarle una llamada al FBI o a alguien. Capaz que se la llevaron ellas también, qué sé yo. Estoy empezando a creer que esto de las audiencias modernas es una especie de amigo imaginario, para serte honesto. Que se inventaron porque, no sé, después estaban aburridos, se sentían solitos, pues nadie pensaba como ellos. Andás a ver. ¿Viste cómo son estas minorías ruidosas, no? Pues son eso, nada más. Minorías ruidosas. Que crean fantasmas y amigos imaginarios en donde no los hay. Exacto. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Vamos a hablar de esto, pero antes de seguir. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a poner un poco más serio, ¿no? Dejemos las boludeces de lado un ratito, aunque sé. Van a hacer un remake de Chicas Malas y no está en un desarrollo temprano, precisamente. No, no, señores. De hecho, ya lanzaron el primer tráiler, pero como dice este artículo, el primer tráiler de reinicio de la icónica película estadounidense parece una mierda. Y literalmente dice acá, una mierda. Lo traducís y dice, una mierda. Me encanta, me encanta. Vamos a ver este artículo que vale oro. La persona que escribió esto está basadísima, basadísima. Kay Smith, tenés un nuevo fan. Creo que tenés dos, en realidad. Y creo que muchos de ustedes que están ahí, fan, automáticamente. Tremendo. El primer tráiler oficial del musical, Chicas Malas, se lanzó el miércoles. Así que, obviamente, estamos viviendo en la peor línea temporal. Nadie quería un reinicio de la película clásica de culto de Lindsay Lohan y ni siquiera va aquí, excepto que está aquí. Y nos demuestra que los bebés de los 90 que crecieron con esta pieza icónica del cine son oficialmente viejos. Es lo suficientemente mayor para recordar que la película que dio forma a nuestra adolescencia ahora está siendo rediseñada para un público más joven, más tonto y más fugitivo que ni siquiera conoce a Glenn Coco. Esta nueva película parece una nueva versión en 4K de la original, solo que esta vez habrá cantos. Entonces, si pensabas que la situación era mala, sepas que es mucho, mucho peor. Al final de este artículo, todos habrán sido víctimas de Regina George y Tina Fey. Y quienquiera que fuera en Paramount, claramente estuvo trabajando toda la noche tratando de idear una nueva idea para una nueva película, cuando en realidad no se les permite quedarse hasta más allá de las 4. Una cooleada. Bueno, hemos visto un poco el tráiler, ¿no? Y para serles honestos, se ve muy, muy mal. Muy, muy mal. Es una película que claramente está destinada a los adolescentes de ahora. Una película típica de secundaria, pero progre, ¿me entendés? O sea, a los pocos adolescentes que hay ahora, pero sin materia gris, ¿no? Bueno, básicamente como la realidad. Bien, el tráiler que se publicó el miércoles está siendo destruido, señores. Pero literalmente a esta altura se publicó el miércoles y el jueves ya no podía caminar directamente, ¿me entendés? Rengueaba, sangraba por todas partes. Un asco. Ahora mismo lleva, escuchá, 14.000 me gusta, 14.000 likes y 33.000 dislikes. Para que vos te dé una leve idea. Más del doble de dislikes. Nadie está contento con esto, lo cual es gracioso porque a Hollywood en términos generales parece importarle poco y nada a lo que la gente quiera. Ellos hacen lo que se les canta. Pero bueno, si le está yendo también, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa cuando agarras básicamente una película de culto, ¿no? Porque te puede gustar más o no, pero pasó a ser una película de culto con la que muchos crecieron, muchos adoraron y la adaptas a estas audiencias modernas que no sé si les llegará a las películas en donde han sido adducidos, capaz que la dejan ver, no sé. No sé. Lamentablemente para ellos, bueno, esa audiencia moderna no está en la tierra, señores. En algún momento, se fueron. Ya no está mal, no está mal. En los comentarios, que lo estuve hablando hace un ratito, la mayoría de la gente obviamente no está contenta y muchos dicen que la versión de 2004 era bastante buena y que no era necesario hacer un remake, lo cual es completamente cierto. Nadie quiere un remake. Pero bueno, esto es solamente una excusa más para empoderar a las mujeres y tratar de impulsar la Agenda 2030. Honestamente, no creo que a Paramount le vaya muy bien con esto y en parte se lo tienen merecido. Hay una parte en el tráiler que dice Nosotras como mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras. What the fuck? O sea, creo que esto ya se está diciendo muchas cosas, ¿no? Creo que esto te está diciendo, sí, va a tener mucho empoderamiento femenino. Muchísimo. En fin, gente, ya no puedo ver más esto. Honestamente, ya es un montón. Te dejo el video acá. Vos déjame un comentario allá abajo. Dejanos un me gusta también. ¿Qué opinás? Que hagan remei más, hermano. Basta de remei. Pónganse a trabajar. Pónganse a laburar. Sirvan para algo. Remei, secuelas, remei, precuelas. Remei, secuelas, remei, precuelas. Juliado, basta, basta. Aunque sea de los remei, sacás precuelas, sacás secuelas. Siempre y cuando estén buenas, sacálas, no hay problema. Pero con los remei, hermano, para un poco, loco. Para un poco. Veinte años pasaron de la película anterior. Nada. En fin, gente. Suscríbete. No seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.